Sean todos bienvenidos a este tremendo episodio, estamos en el episodio si no me equivoco número 7 Y esto va a ser una jodida locura, porque la verdad es que os está encantando esta puta serie La verdad es que yo no puedo estar más agradecido con vosotros En fin mi gente, tenemos un par de novedades, pero primero dejadme dormir Vale, a ver, os comento, el día de hoy vamos a estar un montón de rato leveleando los pokémons que tenemos Porque me gustaría muchísimo evolucionar alguno de estos También si podemos capturar algún pokémon nuevo sería increíble Pero, claro, para capturar nuevos pokémons necesitamos dinero Y aquí es cuando entra Samu Samu me ha comentado en uno de los vídeos que básicamente si pillo lo que son las guarderías que están ahí arriba Esperadme un segundito, voy a subir Vale, ya estamos por aquí Si pillamos estas guarderías, por ejemplo esta de aquí que está evidentemente vacía O por ejemplo esta otra Y hablamos con lo que son los, pues, vendedores y comerciantes y tal Si las podemos vender a un muy buen precio Por ejemplo, tenemos aquí 900 dólares, no está mal 1100, no está mal Y 1000, bueno, no está mal Acabamos de conseguir 3000 pavos By the face Y luego tenemos estos hombres Que sinceramente son bastante inútiles Y en general básicamente aquí hay, pues eso Gran variedad de movida No sé siquiera si esto lo puedo vender Lo que es esta podadora, este corto césped A ver, hello Vendemos No, no se puede vender Me molaría vender lo que es el corto césped Pero bueno, da igual Vamos a hacer una cosa Voy a pillar básicamente todo esto de por aquí Porque esto es pan y no pienso desperdiciarlo Y... ¡Ahí estamos! Podría pillar también estas zanahorias Que no me vendría nada mal Para lo que son los cultivos Así que evidentemente, pues, los he pillado Nada, tenemos todo esto en el inventario Nos fuimos Voy a echar una gotita de agua por aquí Y nada, la verdad es que la casa Ha quedado bastante bonito Con la parte esta automática por aquí No sé cómo funcionará No sé si funcionará bien siquiera Pero bueno, yo lo que sé es que Vamos a ponernos ahora mismo a entrenar Y es que por ejemplo Tenemos aquí un chimchar Que creo que nuestro Ghastly Le podría dejar bastante mal Con un... De primera es un lenguetazo Bastante guapo Me ha hecho mofa No sé qué significa Otro lenguetazo Me ha hecho ascuazo Vale, bueno Lo he sobrevivido bien Otro lenguetazo Y ahí está Debilitado Que por cierto, por cierto, por cierto En el episodio anterior Se me olvidó por completo El hacer la jodida mochila, tío Siendo que en Pixelmon Es de las cosas más importantes que hay Porque se te llena el inventario En nada y menos Así que si me permitís Voy a pillar por aquí el cuero El hilo Y la lana Voy a cerrar la puerta esta No voy a hacer que me entre un Pokémon cara verga Vamos a hacer tiki, 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 tiki Tiki, tiki Va, espera Ah, y otra cosita Así interesante Alguien me dijo que me preparase Con lo del yunque Yunque automático y tal Eh, ya no hay yunques, gente Ya no hay yunque O sea, no hay yunque automático Le estoy dando click Y no, no hay crafteo Bien, y es que esto se hacía Así Así Y así Ahí estamos Mal Y para hacerla grande ¿Qué debería de hacer? Pues básicamente esto, ¿no? Me hace falta lana No tengo Pues entonces da igual Con esto ya me sirve Voy a guardar por aquí esta movida Y pues nada Tócale belear Aunque espera, 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 espera También me he vuelto a olvidar Joder, tío Tengo la mente en las nubes Venimos por aquí Buenos días, ultra ball No sé cuántas puedo pillar Creo que puedo pillar 6 Compramos Y para saca Y ahora sí que sí a entrenar Yo creo que voy a empezar con este Esta tortuga Hoja afilada Y debilitado Contra los electrax y tal Es irónico Pero debería de utilizar al whooper Que tiene disparo lodo Ahí está, disparo lodo Ahí está, debilitado Y me dan escama O sea, polvos de redstone Nada más Vamos con Matías Eh, no Con Joaquín Contra este Starly Y vamos con Matías Contra este Magikar Le meto un onda trueno Ahí estamos Y ahora simplemente darle de placa Es que básicamente necesito ya El puto impact trueno El Matías O sea, no puede ser que tenga un Marip Sin impact trueno Magnífico Me está persiguiendo Puto Zigzagoon Al 16 Qué bueno que tengo un puto pájaro Que le va a recontra cagar a palo O sea que sí, campeón Ahí está Me ha hecho látigo Y ahora le va a meter otro picoteo Y debilitadísimo, evidentemente Magikarpal 18 Eh, vamos con Joaquín Picoteo Y otro, bueno Ahí estamos Contra este de aquí con Matías Y ahí está debilitado Bueno, bueno, bueno Suficientes Pokémon leveleados A ver, no Pero creo que ya va siendo hora también De explorar un poquito los lares, ¿verdad? Deberíamos de ir en esta dirección Que no hemos explorado nada Porque la verdad es que Todo lo demás está bastante exploradito Me gustaría muchísimo Encontrar un bioma de desierto Mi gente Un bioma de desierto Me vendría bastante bien Poliwag Chicorita Smolly Whooper Marí Otro más Y otro Marí Voy a pillar un poco de madera Y me hago una cama Y duermo Así de paso curo a mis Pokémon Y también de paso Hacemos que se haga de día Ratata Y un Sentry No sé por qué me he exaltado tanto Pero bueno, me da cuero Ahí está Vale, perfecto Epa, una Pokébala por aquí A ver Uh, hiperpoción Increíble, magnífico Así no la tenemos que comprar Bueno, tampoco podemos Así que Vale, aquí tenemos un Gooper Vamos con Grotel Que ya está el 20 Poca broma Y si no me equivoco Ya puedo montarme encima Vale, no, me he equivocado Ojo mi gente Porque esto de aquí es nuevo bioma Aquí podemos capturar Pokémon Poco se habla Pero aquí podemos capturar Pokémon Y aquí delante también En este bioma también Vamos contra este Bellsprout Que no os preocupéis Esto es otro bioma más Pero bueno, este es un bioma Que ya hemos debilitado los Pokémon Así que no podemos capturar nada Hostia Vale, pues nada Mi primer Pokémon va a tener que ser El Ecanx este Le meto en absorber A ver cuánto le hago Le hago bastante poco Le meto ahora un placaje Vale, le he hecho bastante más Vamos a tirarle ya la Pokéball Una Pokéball normal No quiero gastar una Ultra Ball Para un puto Ecanx, la verdad Uno, dos, tres ¡Olé! He capturado Bueno, eran cuatro Pero capturadísimo Espero que el Arbok no me toque los huevos Me voy a mover Y es una pena Porque podríamos haber capturado un Ponita, tío Pero bueno, no pasa nada Vamos contra el Corphish Ahí está Vamos también contra el Ponita Pistola agua Ahí está Y otro más Ahí estamos No sé a qué nivel evoluciona el Wooper, la verdad De todas formas, aquí delante tenemos otro bioma Donde podemos capturar Rattata Caterpies que están en las copas de los árboles La verdad es que en este bioma no hay mucho Pokémon interesante Si acaso el único Pokémon interesante sería un Tailor En fin Supongo que es un poquito lo que toca Así que yo que sé Voy a capturar un Caterpies Por absurdo que parezca Le voy a capturar Sí, se ha escapado Vale, pues nada Mejor, la verdad Porque en principio Vale, pues nada Tiene que ser sí o sí Este Milceri Sagondeu Vale, venga A ver Placaje Bueno, me lo he cargado Pues nada No puedo capturar Pokémon aquí No pasa nada Mejor Da igual Así le velea Vamos contra el Tailor Bueno, no, no, no Es que aquí había un Apling, tío Y me hubiese gustado capturarlo Pero da igual, tío A seguir explorando, hombre ¿Qué pasó estamos? Y evidentemente también para exterminar toda la raza de Caterpies ¿Qué hay? Bellsprout Ahí está Hostia, hay un montón de Cervatillos, tío Yo no me acuerdo cómo se llaman Dirling Ahí está A ver si hay alguno a nivel bajo Todos a nivel alto, eh Nada, nada No, mierda Vale, Dirling al 23 ¿Qué puedo hacer? Placajes, ¿no? Todo el rato Tampoco te creas tú que es muy útil Refugio Ahí está, más refugio Ahí está Me subo la defensa Las palabras creo que me van a matar Voy a huir, voy a huir Escapé Vale, vale, vale Para, para, para Para, para, para Hiperpoción No me lo pienso Vale, y me voy corriendo Hostia, puta Madre mía, tú No me lo pienso, bro Que casi me matan Ah, puto Grotel este Claro, como tienen derribar, pisotón y todo eso Esto de aquí es otro... Esto es otro bioma Pero esto es otro bioma bastante absurdo Quiero decir, es exactamente lo mismo que antes Pero de otra forma Eh, yo qué sé, men Ah, mira, 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 mira Podríamos capturar un Flabebé de estos Le voy a meter un absorber Y le voy a intentar capturar Los Flabebé es poca broma Pero la evolución de Flabebé es bastante potente, eh Uno, dos, tres Ay, casi, casi Venga, otra Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Capturadísimo Magnífico Nos fuimos Y ahora estamos a punto de entrar en otro bioma más Llamado Bosque de Álamos Joder Mucho bosque Epa Fragmento de piedra De piedra hoja Aquí hay mucho bosque Pero... Pero poco Pokémon interesante, sinceramente Un Fletchling si acaso podríamos capturar o intentarlo por lo menos Vamos a capturarlo o intentarlo Está liberado Hostia, estoy tirando Pokéballs al vacío, tío Bueno, da igual Nos vamos No, no, no Hostia, no me lo puedo creer Hay un Kirlia No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo coño hay un Kirlia aquí? ¡Oh, capturadísimo! Dios, soy un Kirlia Pero, Gastly, lo siento, brother Pero... Vas a ir a tomar por culo Vaya, o sea que por las noches Aparecen Pokémon más interesantes De otras formas, mira Tenemos aquí una pequeña pradera Yo que sé Esto es otro bioma más Pero en plan me la pela bastante Yo lo que necesito es un desierto De todas formas Joder, tío, vaya mierda No, pues nada A levelear Yo que sé Voy a dormir Y a levelear ¡Uah, qué suerte! Esto es bioma nuevo Y ahí he visto Unos cuantos ponitas aparecer Vale, voy a capturarnos Estos ponitas Espero que hayan ponitas A nivel bajo, la verdad Ponita al 10, vale Eh... Putadón que tenga Al puto Grotel de primeras ¿Qué me va a hacer? Cruñido, vale Voy a meterle un disparo lodo Me lo he puto cargado No me lo creo, tío Pues nada No puedo tener Pokémon sacada Cago en la puta No, pues nada Lebelear con Wooper Danza lluvia No sé por qué coño He hecho Danza lluvia Eh... ¿Me va a matar? No puede ser, ¿no? O sí No, 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 no No, no lo he hecho Tranquilo Uf, menos mal Menos mal ¡Epa! ¡Eh! Wooper está evolucionando ¡Let's go! Wooper a Quagsire Y... Ahí estamos Míralo que guapete Ahí está, Quagsire No me lo puedo creer No me lo puedo puto creer Acaban de cargar a mi puto Grotel Y hemos logrado escapar Justo cuando ha muerto No me lo puedo puto creer Grotel a ver Joder Hostia puta Joder, bro Eh... A ver No pasa nada Sí que pasa Bastante Muchísimo además Me cago en Dios Vaya putada, tío Vaya putadón Es que por la cara Este es el peligro, tío Este es el peligro real De que me aparezcan De que me salten los Pokémon Y me maten Que me persigue el Ponita Mirad el puto mapa Me persigue el jodido Ponita Nivel 33 el puto Ponita Nivel jodido 33 ¿Qué hago yo contra esa mierda? No puedo hacer nada Que me persigue Que mírale Que está ahí Que me viene Que me viene Que me viene Mírale, mírale, mírale Pero ¿y este bicho? ¿Pero qué clase de asesino en serie es esto? Mírale, mírale, mírale Mírale cómo viene Mírale, mírale Ven, cabrón Vale, vámonos Que despaune No puedo permitir Que me mate el equipo entero Está viniendo, eh Me piro, me piro, me piro Hostia puta, tío He aputado Bueno, no pasa nada A ver, lo bueno Estamos justo al lado De un bioma Donde pueden aparecer Pokémons de tipo planta Y muy buenos Pokémons de tipo planta Y evidentemente Me estoy refiriendo al No me acuerdo el nombre El que evoluciona A Pokémon de tipo planta lucha Que no me acuerdo Cómo se llamaba, tío Opa, una Pokéball Estoy súper desanimado, tío Eh, otro disco en blanco Sinceramente No sé para qué sirven, tío Joder Oh, y una Ultra Ball Ojo, incienso viejo Joder No me lo creo Esto es un río Es un río de un bioma nuevo Mirad el Pokémon Que me acaba de aparecer aquí delante Un Sobel Voy a intentar capturarle Voy a intentar capturarle No prometo nada Porque este, eh Onda Trueno Onda Trueno Ahí está Porque es un puto inicial Y es súper complicado Capturar a los iniciales Atadura Me ha hecho atadura Hidropulse casi me mata Al Matías, joder Eh, vale Espera, 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 espera Hiperpoción, hombre Hombre, hombre Cabrón, hombre Que casi me lo mata Al cabrón Vale, Ultra Ball Venga, va Captúrate, por favor Uno, dos Oh, capturadísimo Let's go Tenemos otra inicial Increíble Vale, bueno Inicial por inicial Pero vaya putada, tío Mi Grotter está leveleadísimo ¿Sabes? Joder Me intento autoconvencer De que no ha sido una pérdida tan heavy Pero realmente sí que lo he Ay, Dios mío Aquí hay una Poké parada Hombre Super pociones Caramelos Oye, nada mal, eh Vamos a darle el caramelo este A Matías mismamente Ahí está Ha subido dos niveles Y sigo sin encontrar el Pokémon que necesito No sé si sabéis cuál es, tío No sé tampoco Si tienen que aparecer de noche De día Estoy bastante confuso Pero bueno Vamos, Taylor La caja Y otro más Ahí está Nivel 15 Carga Joder Menuda mierda ¡Epa! Está evolucionando, mi gente ¡Ole, Mari! Y... Se convierte en un tremendo Fluffy Ahí está Menudo día de evoluciones y pérdidas La puta madre ¡Eh! Lo he encontrado Lo he encontrado Lo veo siempre en el minimapa, eh Aquí está Es Rumi Venga Pokémon Pokémon del bosque oscuro Venga, a capturarle Uno, dos No, no, no Captúrate, hombre Sé que quieres estar conmigo Tienes que suplir la pérdida No puede ser Tienes que suplir la puta pérdida de Grotel Ven aquí va ¡Oh! Ahí está Capturado Capturado Let's go Vale Ok, bueno No hemos encontrado ningún desierto Desgraciadamente Pero creo que ya es momento de volver a casa O sea, así de claro Llego el momento Ok, evidentemente creo que voy a seguir leveleando un poquitín al... 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 A Joaquip Porque la verdad es que esto no puede seguir así Necesito ya un Pokémon que pueda volar Sinceramente Eh... Tenemos aquí al lado La misma... La misma jungla que tenemos en casa Así que no puede... No sirve No podemos capturar Pokémon ahí Pero ya os digo yo que llega a ser otra y capturaba un puto Tropius Así de claro O sea, llega a ser otra y el Tropius se va para el equipo De primera Voy a levelear con estos Magikarp Y a cazar un poquito, ¿no? En pocas palabras Aquí hay un montón de fuchienas, ¿eh? Bueno, me la pela Yo quiero volver a casa Curple Debilitao Esperad un segundo Voy a dormir Y voy a... Es que lo he pensado muy bien Porque vamos a hacer un poco de cálculos Corvix... O sea, eh... Joaquip va a evolucionar al siguiente Pokémon O sea, a su siguiente evolución A nivel 38 Es un nivel muy alto Si yo ahora mismo lo que hago es dedicarme únicamente a levelear a Corvixquire Vamos a tener un desbalance en el equipo muy grande Y esto es un problema Porque realmente no conviene nada de nada tener ese desbalance Pero nada, ¿eh? Así es claro os lo digo Porque básicamente van a aparecer más Pokémon salvajes de más alto nivel Y significa que el resto del equipo Pokémon va a depender únicamente y exclusivamente de Corvixquire Así que lo que voy a intentar hacer va a ser Visto que hay tantas junglas Moverme en una dirección en la que sé que no he capturado ningún Pokémon que es de jungla O sea, una dirección que sea de jungla En donde sepa que no he capturado ningún Pokémon Para intentar hacer un Tropius Haunting Es decir, capturar un puto Tropius Y utilizar al Tropius como mula de carga, en pocas palabras Utilizar al Tropius como, pues eso, mula de carga Con la intención de no desequilibrar a los Pokémon Porque no puede ser que tenga a Joaquipa al nivel 19 A Quagsire al nivel 20 Pero el Ghastly a nivel 9 Esto es un problema De todas formas, hemos capturado bastantes buenos Pokémon Ojo, y aquí delante hay otro nuevo bioma Bueno, esto es una locura Estoy pillando por aquí también fragmentos de piedra-agua Que viene bastante bien Aquí hay un entrenador Voy a ver a qué nivel está Nivel 26 Venga, hasta luego Aquí podríamos capturar algún Pokémon Pero es que esto de aquí es otro jodido bioma más Es que esto está lleno de biomas, mi gente Vamos a dejar unos cuantos biomas sin capturar ningún Pokémon Este entre ellos Porque la verdad es que me gustaría también tener... Hostia, ¿qué acabo de encontrar aquí? ¿Qué es esto? ¿Una jodida iglesia? Pues, mi gente, creo que va a tocar saquearla Yo no digo nada Hostia, hay una mesa de encantamientos aquí Ojalá poder extraerle los diamantes Y esto, si no me equivoco, es una corona antigua Eso se puede vender muy bien Creo que voy a pasar porque no tenemos tanto tiempo hoy tampoco Aquí hay un montón de Pokémon Un montón de biomas nuevos Esto incluido Esto no sé qué coño, ¿eh? Será un lugar donde aparecen Pokémons y tal Tiene que ser un lugar donde spawneen Pokémons Hostia, qué jodido susto Cómo mola esa ¡Epa! Una Pokéball aquí en la cima ¿Me ha dado un carrete? Bueno, pues Waterdrop, ¿no? Venga, bro Madre mía, tú Vaya boquete A ver Hemos ya llegado a lo que es el bioma este ¿Vale? Estamos a nada A dos pasos Y es que se trata de este de aquí No es exactamente una jungla ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué no tengo agua? Bueno No es exactamente una jungla Pero aparecen Pokémons de jungla Por lo que algo me dice Que va a poder también aparecer un Tropius ¿Verdad o qué? Pues que estamos incluso encima de las nubes Vaya locura Vaya locura, tú Pero vaya puta pasada O sea, mira eso Efectivamente, sí Aquí aparecen Executes y tal Aquí no hemos capturado ningún Pokémon No es el que está al lado de casa El que está al lado de casa Es este bioma de aquí Y nosotros estamos en este otro de aquí Por lo que aún tenemos las oportunidades Para capturar un jodido Tropius Me niego a capturar otro Pokémon aquí Que no sea el Tropius Así que yo voy a quedarme por esta zona A esperar a que se genere Así, claro Me siento completamente un mono, tío Pasando de copa de árbol en copa de árbol Hostia Es muy tentador Mirad el mapa Hay un Trico Hay un fucking Trico Pero no Aquí hemos venido por otras movidas Tenemos nuestros intereses ahora mismo Lo siento, Trico No es lo que busco Aunque me molaría muchísimo Tener un puto Sceptile en el equipo Pero no No, no, no No voy a capturar un Trico No, me niego Me niego, me niego Aquí dando vueltas y tal Me he encontrado una Una Poké parada A ver qué tiene Opa, Sanabol Y curas totales Eso me viene bien Acaba de pasar No sé, no sé qué acaba de pasar En fin, vamos a darle a Joaquib La... Ahí está Y subí a nivel 20 No sé si puedo montar en él No, no puedo, no puedo Siempre está bien ir comprobando En qué Pokémon puedes montar Y en cuáles no Para no equivocarte Epa, una Pokéball ¿Qué es esto? Muda concha Un poco inútil, ¿no? Aquí hay un Venonat Un poco rarete Pero bueno Es simplemente interesante Puede así en plan Duda Aparecería el putotropio En plan Tipo Que yo le vea Y diga Ah, coño Está ahí Sí que existe Sí que está en este bioma No estoy loco Ah, coño Se me ha ido Oh, qué triste Qué mal estoy Bla, 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 bla Y toda esa mierda, ¿sabes? Aunque bueno Si le puedo capturar mejor Ah, ah Mírale Mírale Waterdrop Mírale, mírale No, no te me puedes pirar Pokéball Me la pela Pokéball No Vale, vamos a seguirle Me la pela hasta que baje En algún momento bajará Sí, está bajando Vale, está bajando No, está bajando Está desapareciendo Ha desaparecido Vale, creo que debería de callarme un poco la boca cuando hablo A veces, no sé Lo pienso Es simplemente un pensamiento raro Pasado en cosas que nunca me han pasado Toca volver a esperar Ah, ah Mírale, mírale Otro, otro tropio Pero necesito, necesito que esté aquí Necesito que esté cerquita Para que le pueda tirar la Pokéball Necesito que esté cerca Joder No quiero que me desaparezca y lo peor Es que me viene un pansear Un pansear Mierda Ahí está, joder Mierda, tío He vuelto a perder mi puto Pokémon por culpa Mírale, se ha perdido, tío Joder Ya no está Dios Y lo peor Lo peor no es que le haya visto dos veces y haya desaparecido Lo peor es que ahora no puedo capturar Pokémon de ruta Porque me he cargado a ese pansear Vivimos en una simulación, mi gente Por lo menos, mira, tengo restos Quieres que no Ahí está Hostia puta, tío Vale Mejor Voy a volver a casa Y vamos a tomarnos esta misión como perdida Pero bueno, por lo menos voy a... Por el camino voy a cargarme un par de Pokémon He estado viendo por aquí un montón de Pokémon No me he podido cargar ninguno No he podido levelear a nadie Mira, este entrenador, nivel 8, me lo voy a cargar Y así también me da un poco de comida O sea, bueno, pasta Y puedo comprar luego Pokémon Ay, Dios Eliminado por completo Puta 2 Vaya puta 2 Dios, que acaba de pasar aquí Mírame, mírame, mírame Ahí está A volver para acá Vaya reverendo Choto Aunque bueno, espera un segundo Porque ahí estoy viendo un árbol de estos Con Master Ball Me tiro al agua Ahí está Buenísimo He visto por ahí un árbol de estos Y ahí tenemos otra Poké parada Bueno, bueno, bueno En pocas palabras Me cago en Dios Hemos perdido al puto Gros Y dos veces Al jodido Tropius, tío ¿Qué es esto? Nah, se burlan de mí Se burlan, se burlan de mí Bueno, a ver Y es que aquí está la Master Y... ¿Qué es eso? Seguro de debilidad Eh, aumenta bastante el ataque Y el ataque especial Si el portador recibe un ataque Frente al cual es débil O sea, tremenda reverenda mierda, ¿no? Vale Vamos a volver Y vamos a dejar el episodio de hoy Que ha sido un poco nefasto Hemos de decirlo Y hemos de admitirlo La verdad es que el día de hoy No ha sido el mejor episodio de todos Y tampoco el de más logros La verdad Pero bueno, no podía Nunca nadie dijo que esto iba a ser fácil Tendremos que encontrar Otro Tropius En otras circunstancias O por ejemplo ¿Veis que este trozo de tierra Está separado por el río? A lo mejor aquí podemos encontrar Algún Tropius Pero bueno Lo de que me hayan aparecido dos Tropius Y me hayan desaparecido los dos Porque vuelan muy alto Y no bajan Y por si fuese poco Me ataque un Panzer Me lo cargue Y ya no puedo capturar Pokémon ahí ¿Qué es esto, tío? En fin, bro Viva Box A este Paras Me lo voy a comer entero Mira, mira, mira Cata, cata, cata Bueno, ya estamos llegando Vamos a remodelar un poquito Lo que es el equipo Pokémon Porque bueno, mira Tenemos al Shroomy Que lo vamos a cambiar ya por Grotel Que ha muerto el pobre Aquí está Tenemos caja de muertos Y tenemos dos Pokémon muertos Una F Tenemos a Sobel Lo veo mejor opción que Quagsite Sinceramente Ahí se va Hirlia Lo veo mejor opción que Gastly Y tenemos a Jackmo El cual para mí Creo que es mejor opción que Nicolás Voy a guardar mierda por aquí Le voy a poner los restos A Jackmo, creo Voy a dormir La tabla terror La voy a guardar Porque no le podemos dar ningún uso ahora Y nada Creo que nos vamos a quedar así Una pena, la verdad Pero bueno, no pasa nada Tendremos más oportunidades Esto no será ningún tipo de problema Así que gente Espero que os haya gustado un montonazo Este tremendo episodio Ha sido un episodio Sobre todo destinado A lo que son los Pokémon A capturar nuevos Pokémon Y hablando de capturar nuevos Pokémon Sobel se va a llamar Samu Porque básicamente es el que me ha recomendado Pues lo de vender las Las movidas estas De lo de las guarderías Ya saben En fin, mi gente Espero que os haya gustado un montonazo Este episodio Ya sabéis lo que tenéis que hacer Darle un pedazo de like Y nos vemos en la próxima Adiós Madre moder Vaya pérdidas